¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas, aquí vuestro hombre Back Fernández y bienvenidos a Welcome to Paradise, un juego que sale mañana, bueno mañana no, hoy, bueno 29 de febrero para que quede claro, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué es esto? Es un juego de los desarrolladores de How to Survive, vamos a crear un personaje, es muy parecido, es un action RPG de perspectiva isométrica con crafting y con, bueno, una línea de misiones y tal, que está bastante guay y como novedad, como particularidad, tiene la posibilidad de tamear, de domesticar zombies. ¿Podemos domesticar zombies? ¡Oh, mira, si soy yo! Mira, sobre todo la cuadraera, igual que yo, un clon mío. Pasa que no tiene los cachetes de marrana flaca, pero por lo demás bien. Pues nada, vamos a darle aquí a un jugador, aquí tengo, pues sí, he jugado tres minutos para ver si funcionaba bien y tal, voy a eliminar, ¿vale? Y le damos del tirón. Comienza el cachondeo, vamos a ver. ¿De sucederías? ¿De vida? ¿De desastre de marrana flaca? ¿De sinks attendant de marrana flaca? ¿De desastre de marrana? ¿De desastre? ¿De desastre? ¿De una Roma? Siempre hay un chance. ¡Vamos a la oportunidad! ¡Vamos a la oportunidad! Aquí, en Paradise, todo el mundo está seguro y todo el mundo está seguro, gracias a nuestra tecnología de guarda de zombi. Es una avena de paz, donde los zombis están bajo nuestro control. Aquí, los zombis no te ataquen, te defienden. Sí, has escuchado eso, es increíble. Gracias a nuestra tecnología de guarda de zombi. Ya veis que tiene el sentido del humor del How to Survive, tiene un rollo así muy parecido, he hecho de menos a Kovac, eso sí, a Kovac Rules, que estaba todo guapo. Pero bueno, tenemos un mundo donde los zombis son, bueno, pues como si fueran robots sirvientes o algo así, ¿no? Obviamente la cosa se descontrolará. Se ha asfaratao, se ha asfaratao. Y bueno, tras oír la promesa de seguridad y lo que parece ser la posibilidad de llevar una vida normal en Paradise, te cruzas todo el país para llegar allí. Tras una década luchando contra los muertos vivientes, parece que por fin tienes una vida mejor al alcance. ¡Toma, qué rápido! Lo he tenido que leer. Y mira qué bonito se ve, mira qué bonito se ve. Pues nada, estamos a punto de llegar a este lugar donde supuestamente te vas a librar de tener que evitar que te muerdan el culo. Un sitio nuevo, paradisíaco. Y bueno, como podéis ver, el juego se mueve muy bonito. Mira, aquí tenemos una madera. Va a pegar hostias. ¿Cómo se pega? No lo sé. Ah, mira. Golpe fuerte, golpe flojito. RB este con mando. RB, RT. Hostia, mira qué montón de zombies. Uy, 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 uy. Vale, aquí tenemos zombies domesticados. Habla con el vigilante. Venga. Hablamos con él. Son como los becarios que tenía yo, ¿eh? Obe, claro. ¿Cómo que nadie quiere mudarse aquí, hombre? Sí, las leyes. Sí, eso es lo que. Rela número uno de las leyes de los becarios de los becarios. Para obtener autorización de ir, tienes que tener un zombot. No hay nadie que mover en el paradiso sin protección de zombot. Vale, está muy bien esto. Pero, ¿por qué la persona, el guardia de la puerta, está herido con mordiscos y en la mierda? Bueno, no sé yo si este es el mejor sitio para venir a vivir, ¿eh? Me da a mí la impresión. Intenta no morir. Encuentra a Bob. O sea que aquí, claro, la cosa tranquila, tranquila, creo que no está, ¿eh? Bueno, con la B corremos más. Golpea para hacer un ataque rápido. Sí, obviamente el paraíso se ha ido un poquito de las manos, ¿no? Qué raro. ¿Por qué me dice ataque rápido? ¿Hay un enemigo aquí para pegarle o algo? Pues yo no veo a nadie. Uy, salvia. Mira. Tenemos plantitas para pillar. Y muy bien. Una de las cosas más interesantes de este juego, que es lo primero que tengo que decir, es que tiene cooperativo. O sea, puede jugar con amiguetes. Ay, hostia, esto está ya, hay mucho zombi, ¿eh? Aquí hay mucho zombi. ¿Es buena idea irme y pegarle? A ver. Son más blandos que la mierda. Casco de hackeo roto, chatarra. Casco de hackeo roto. Sí, es que se les ha roto ahí el sistema, ¿no? Pobrecillo. Ataque fuerte. Venga, ya que estamos, hagamos un ataque fuerte. Toma. Swim barabara. Desde luego, el tutorial, ropa rasgada, tatata. Bueno, ya podemos fabricar vendas. Yo no me... Yo personalmente no me fabricaría vendas usando ropa de un zombi, sinceramente. Y luego en la intro, no sé si os pasa como a mí, ¿no? Yo me imagino eso de tener un zombi domesticado, ¿no? Y tenerlo así abrazándolo como si fuera un colega tuyo, todo apestoso, ¿no? Yo me imagino el pestazo que tiene que oler un puto cadáver, ¿no? Un zombi. No me parece la cosa más adecuada, en realidad. Es una... No sé. Llámame raro. Pero esto es un videojuego, no te lo tomes tan en serio. Ya, ya, pero no puedo evitarlo. Dice uno. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué llevas un zombi de mascota? Idiota, que eso huele mal. Prefiero ir con mi palo yo ahí cascando a la peña. Y ya está. Tom. ¡Boom! Bueno, y eso que vamos con una ramita, ¿eh? Normal. O sea, imagínate tú cuando... Hostia, ¿pero dónde estoy? Ah, coño, me he equivocado. Imagínate cuando tengamos un arma de verdad. Más enemigos. Cuidado con la estamina que... Que igual nos deja vendidos, ¿no? Bueno, yo espero que no. ¡Eh! Pero esto me está engañando, ¿eh? ¿Te estás quedando conmigo o qué pasa aquí? Autobús volcado. Yo tengo que ir aquí. O sea, pues entonces iba bien. Porque hay una marca aquí en el autobús volcado. Es como si lo hubiera marcado yo en el mapa. No veo... A ver. Establecer como activa. No se puede hacer nada. ¿Esta marca de aquí qué coño es? Ah, vale. Que con la A podemos marcar también aparte. Bueno, da igual. Volvemos. Iba bien, iba bien. Íbamos bien y me he dado la vuelta porque he visto una marca ahí en el mapa que... Que me ha... Me ha liado. Bueno, Bob. Laboratorio de campo de Bob. Mira, vienen todos los zombies ahí. A ver el bueno de Bob. Hey, you're new here, right? I'm Bob. I'm the one who got the Zombot technology back up and running. Yeah. The zombie hacking. You want Zombot? I can't give you mine. I need them too much. So, you should capture your own. Grab a broken helmet from one of the malfunctioning Zombots in front of my camp. Repair it and force it onto the head of a wild zombie. Ha ha. If it stops wanting to eat you, it's worked. If not, run. Habla como Kovac. Habla como Kovac. Bueno, lo primero, fabricar un casco de hackeo. ¿Vale? Hecho. Acércate a un zombie al que hayas derribado y pulsa Y para ponerle el casco en la cabeza. A ver, ¿cómo derribo un zombie sin matarlo? Me refiero. Capture a un zombie. Ah, mira. Podemos movernos ahí un poquito sigilosos. Ups. Vale. Le das un golpe y se caen, ¿no? A ver. No. Algunos se caen. Otros. Ah, mira, 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 mira. Y se le cambia la ropita y todo para que lo podamos distinguir. Mire, ya tenemos a nuestro primer... Está todo guapo el zombie, ¿eh? A nuestro primer amiguito. Nuestro primer zombot. Qué práctico. Qué práctico todo. Qué práctico todo. Ah. Está bien. Está bien. Bueno, hablar con el vigilante otra vez. Ya tenemos nuestro... Nuestro robot. Nuestro zombot. Y ya podemos volver para que nos acepte aquí. Aunque no sé yo si quiero... O sea, se supone que... Se supone que esto es un paraíso. Pero si yo llego aquí y me lo encuentro todo invadido por zombis... Pues igual no es donde yo quiero vivir, ¿no? Dice uno... Mira, 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 el zombito ha pillado. Mira. Hostia, qué guapo, tío. Vente conmigo, cabezón. Anda, vamos. Ven, ven, ven. Está todo guapo. Mira, 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 que se va solo. Está loco. A ver, apunta a un enemigo con R y ordena a tu zombot que ataque con LB. Vale, perfecto. Pues de momento sígueme, tío. No vayas por libre, liándola. No nos pongamos muy locos. Vale. Vaya. Y se ha liado un poco parda, ¿no? Porque el vigilante es aquí, ¿no? Pues sí, se ha liado. Vamos a ver si... A los salvajes, dice. Pero si ya estaba todo lleno de zombis. Yo no estoy entendiendo nada, ¿eh? Yo sé que no soy muy listo, pero yo no estoy entendiendo nada. Porque a ver si ya... Pero si está todo lleno de zombis, ya. ¿Qué me vas a contar? Bueno, aquí tenemos cachondeo, ¿eh? Uy, uy. Se supone que tengo que matar... Elimina al último de los zombis salvajes, dice. Al último. A todos, ¿no? Bueno, si hay un millón. Eh, menos mal que me ayuda ahí mi colega, porque... Mi personaje cada vez tiene menos ganas de pegar. Bueno, tengo para asignar punto de habilidad. Recoge algo de madera. Vale, madera, 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 madera... Enciende el generador, venga. Yo no soy un zombi, ¿eh? A lo mejor me estás confundiendo con uno. Y no. Pulsa el botón. Pulso el botón. Venga, voy a la pestaña habilidades, que me lo lleva diciendo un ratito. Y así echamos un vistacito también. Tenemos hackeo, combate o supervivencia. Vale, más salud. Vamos a empezar con combate, ¿no? Luego ya iremos... Disparo sigiloso. Aumenta la cantidad de daño que reciben los enemigos que no te han visto. Disparo agonizante. Aumenta la cantidad de daño que causan tus armas a distancia. Permite hacer ejecuciones perfectas que causarán mucho daño a los enemigos cercanos. Y el arte de un revés. Vamos a subirnos el daño de momento. ¿No? Que yo creo que es lo suyísimo. Y atormentador también. Ala. No sé si lo he hecho bien. Voy a ponerlo otra vez, por si acaso. Efectivamente. Está todo bien. Está todo bueno. Venga, hablamos con este tío a ver qué ha pasado. Ah, que se lo ha olvidado, claro. Menudo crack. Ah, me hay que construir campamento y todo. Bueno, bueno, bueno. Pero qué maravilla es esta, por Dios. Claro. Y los zombots están fuera de control. Deberías encontrar una arma. No me veas así. No puedo hacer la limpieza tan bien como... Veo la puerta. Vámonos a ver al sharpshooter que se ha establecido en la zona. Vale, yo me encargo. Yo me encargo de todo. No hay problema. Tengo mi zombot ahí que me va a ayudar. Bueno, tenemos que encontrar a Pedro. ¿Eh? A my friend Pedro. A ver qué nos cuenta el tipo. Por aquí me marca... ¿Qué coño? ¿Qué mierda me marca ahí el mapa, tío? Que se ve ahí. Ah, zona de caza, mira. ¿Vale? También hay caza en el jueguico. Hay mucha... Parece que tiene la cosica esta bastante contenido, ¿eh? Lo que no sé es para dónde tengo que ir realmente. Voy a aprovechar para ir pillando materiales. Setas y movidas así. Porque ahora mismo estoy absolutamente pez en el juego. Novato total. Fish. No tengo ni idea porque... No sé si hay... Veo que hay frío ahí abajo. Pero no sé si hay hambre. Si hay algún tipo de cuidado. Hostia, mira, mira eso. ¿Qué coño es? Mira cómo lo deslumbra, tú. Tío, qué chulo. ¡Hala! Cuando le das con la linterna se deslumbran, tío. Espérate que este está... El puto zombie va un poco por libre, ¿eh? Va haciendo lo que le sale de los cojones. Yo lo mando a atacar, pero muchas veces se enzarza. Ahí con la peña. ¿Esto qué es? Anda, mira. Es que es muy parecido, ¿eh? Al How to Survive. Es una secuela, ¿no? Un sucesor espiritual. Ajá. Anda. Y recoja objetos. Pero bueno, qué maravilla es esta. O sea, se puede configurar el zombie para que salude, para que recoja objetos, para que me cure, para que lleven... Hostia, pero esto qué maravilla, ¿eh? Claro, el combate no es lo único en la vida. Bueno, y eso me ha hecho un rey. Yo quiero ponerle una máscara de caballo, por cierto, ¿eh? Estamos perdiendo tiempo ya. Necesito una máscara de caballo del tirón. A ver. Objetivo zombie. Interactuar. Bueno, me ha dicho lo que tenía que hacer, pero sincera. Bueno, será una de las... ¿No? Aquí está. Vale, mira. Fuera de combate o combate. Le podemos decir lo que queremos que haga en todo momento. A ver, esto de aquí. Usa el objeto que tiene en la mano. Ataca si el objeto es un arma. Autodestruirse. Intimidar. Activa la explosión del casco de hackeo. No, hombre, no. No, no. Curar lentamente a los aliados cercanos. Y lo de recoger objetos, por supuesto. Eso está pillado ya. Activar. Se acerca y activa objetos cercanos con los que se puede interactuar. Vale, está bien. Supongo que estará bien. Vamos a ver ahora cómo coño llegamos al otro extremo. Habrá que explorar un poquito. A ver, ahí hay un objeto en el suelo y el nota no lo coge. O sea, que me parece a mí que no está bien. La cosa no está bien programada, ¿no? Obviamente no. Voy a recoger. Y pone combate. Recoge un objeto y lo lleva al poste de campamento o al jugador. En combate. ¿Te parece que es normal? No, hombre. A ver si es al revés y está puesto en... Sí, está. Esto así está activado. Seguro. Pero el nota no coge... Por ejemplo, aquí hay... Ah, porque primero hay que ponerle la montura, ¿no? Coño, que es lo primero que me han explicado. Soy un poco idiota. Perdonadme. Perdonadme por ser idiota. Ahí está, ¿no? Montura. Bueno, no sé si se lo he... Aquí no me sale la opción. ¿Por qué? Revive los días de gloria de los antiguos caballeros montando un zombot como si fueras tu frío al corcel. La madre que te parió. Modo experto. A ver. Aquí para ponerle un arma. Y aquí para ponerle la montura que por algún motivo no me deja... Igual es que está... No, porque tampoco me deja poner el objetivo. No sé. Zombie, ¿qué te pasa, tío? A ver, me... Que no he entendido. Porque obviamente hay algo que no hemos entendido. A ver, fabricar. Casco de hackeo. Armadura del bosque. Te digo, a lo mejor hay por ahí el... Yo qué sé. Una manera de reparar la... Uy, ¿esto qué es? Módulo todos los aliados. Se centra en apuntar su arma a todos los aliados humanos o zombots. Contra zombies salvajes. Joder. Módulo edificios. Contra animales. Contra kamikazes. Lo de contra kamikazes está bien. Se centra en apuntar con su arma a enemigos equipados con explosivos. Vaya, está bien. ¿Vale? Esto, sin embargo, ya os digo, no me deja ponerlo. Vamos a esperar un poquito más que igual... Igual se nos está escapando algo. O igual hay que tocar aquí algo... Los puntitos estos de la derecha. Que ya os digo, ni idea. No parece, ¿no? O sí. Ah, mira. Hay varias opciones por aquí que se pueden tocar. Pero lo de la montura no lo entiendo, ¿eh? Lo de la montura no lo entiendo. A ver, ¿qué es esto? Vida de perros. Buena vida. Activa la acción del zombot cuando la salud del propietario está por debajo de... Uf. Módulo rodeado. Activa la acción del zombot cuando está rodeado. Activa la acción cuando hay enemigos cerca. Cuando no hay enemigos cerca. Vale. Le he dicho ahora que recoja objetos cuando no hay enemigos cerca. No sé si funcionará. Hay que probarlo. ¡Uy! ¡Ay! Ah, no, se está tropezando. Me creía que estaba cogiendo algo. No, está siendo imbécil. Eh, simplemente. Bueno, ahora lo vamos a poner a prueba. Dame un segundico. Que esto la... Mira, mira, me encanta como se ciegan. Toma. Mandamos al tío para que le pegue con el palo. Toma. Y... Ahora no... Lo de que coja objetos no lo consigo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo ha hecho! Y me lo da a mí. ¡Eh! Y ahora el otro... Hay otro objeto ahí. Hay otro objeto ahí. Aquí mismo. Mira. Bueno, se ve que los cascos de hackeo rotos no... No los coge. Eh. Igual es que no me hacen falta más. Todo es posible. Pero no lo sé. Bueno, ¿qué? Ya hemos llegado aquí. Supongo que a la casa de Pedro, ¿no? Eh... O este es el de antes. Encuentra... ¡Ah, no! Hostia, este es el de antes. Eh... El... El que ya digo yo. Coño, es igual el escenario. Estaba pensando... Vaya cutrada. Menos mal que no lo he dicho. Eh... Pues ahí estoy yo para equivocarme. A ver. Equipo zombot nuevo desbloqueado. Objetivo zombi. Ajá. No me jodas que no tengo la... Que por eso no me salía. Porque no tengo todavía la montura. Por eso no me sale. Pone 25%. Tendré que pillar más piezas o algo así. Atrae el fuego enemigo. Vale. Bueno, yo le doy de momento a esto. Eh... Vale. Igual nos hemos dejado por ahí también lo de la montura, eh. Espero que no. Pero bueno. Eso se podrá... No creo yo que por un despista así te... Eso es una montura, ¿no? Creo. Montura zombi. Ya está. Y otra. 75%. O sea, pillamos otra y ya tenemos el 100%. Ahí tenemos otro zombi. Y ya tendríamos, creo, todo. Equipo nuevo desbloqueado. Montura zombi. Ahora sí podemos poner ya el cachondeo este. Eh... ¿Por qué no? Pero me puedo subir en el zombi. Vale. Hostia, lo peor de esto es que se mueve más rápido y todo, eh. Hostia, esto es maravilloso. ¿Cómo te bajas del zombi? Con la B. Mira, mira, mira cómo salta. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, Pedro. Cuéntame, hombre. Cuéntame qué pasa. Me vayas fricazos de personajes. Bueno, este juego es una puta locura. Como el How to Survive. Pero tiene pinta de ser muy, muy divertido, eh. Ajá. Me los cargo sin problema. Mata a los zombises. Me encanta... Me encantan esas instrucciones tan precisas. No, ahí no hay problema. Son durillos, eh. Son durillos. Venga. Pistola de aire común. Pulsa Y para cambiar de arma. A ver. Ah, necesito munición. Crea munición en fabricar. Ah, no hay pausa, eh. Cuidado. Cuidado que no hay pausa. A ver si me voy a llevar aquí... Un par de hostias, ¿no? Ahí me he hecho algo de munición, supongo. Ah, que ellos disparan también, los hijos de puta. Pero bueno. Ahí está. Vamos. Comanda de hostias, eh. Claro, es que me estaban disparando de lejos y no me había dado cuenta. Simplemente. Destruye el poste, colega. Estoy harto de ese cerebrito y la tecnología de última generación. Oye... Yo me quiero curar. No es que quiera, es que lo necesito. Necesito curarme. Vale. ¿Aquí qué coño hay? ¡Uy! ¿Qué cojones? El zombi Diana. El zombot Diana. Abre el menú de configuración de poste portátil. Vale. Eso. Equipa a tu zombot con la Diana zombot y una pistola de aire comprimido y luego ordénale que use el arma durante el combate. Hostia, que le puedes poner todas las armas también. Ya sea, tiros ahí. ¡Qué maravilla! Vale. Eh, mira, me lo están explicando muy bien. Y ya está. Mientras los enemigos intenten dar en el blanco, será tu zombot quien los dejará como un colador. ¡Vamos! Mira, lo disparando con la pipa de lado, eh. Mira qué estilo, mira, mira, mira. ¡Vamos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Cojonudo! Venga, lo del poste. Hay que romper un poste o algo así, ¿no? Destruye el poste. Eh, bueno, ahí pone activar. De, de... No sé si será activar la destrucción, porque... Eh... Puesto avanzado de campamento desbloqueado, ¿vale? ¡Coño! Hostia, tío, de verdad, ¿eh? Oye, mi zombi me lo han matado algo, ¿por qué? Porque no lo encuentro, ¿eh? Y yo estoy bastante... Bastante... Pocked up. Yo creo que igual deberíamos... Ala, sí, disparale, porque no, veas tú. Eh... Estoy muy mal de salud. Y mi zombi no está. No sé dónde está el tío. Igual... Tengo que hacerme otro casco y... Pero así se pierden los zombis y entonces no te encariñas, ¿no? Se pierden así de easy, ¿no? Bueno, destruye el poste. Eh... El poste es esto de aquí, ¿no? O... Es que no sé. Interactuar. Campamento de... De Pedro. Voy a mirar el mapa otra vez, por si me estoy perdiendo algo, pero... Esto de aquí, ¿no? Es que no sé. Ah, amigo. Correcto. Vale, pues nada. Con el palo. Ya viene otro payaso allí. Me equivoco de botón todo el rato, pero... Es normal. ¡Ay, qué hijo de puta! Que van saliendo de ahí los zombis. Eso es lo que he visto antes volando. Eh... Saca ya el palo. Anda. Estoy reventado, ¿eh? Estoy con la vida para morirme, ¿eh? Qué hijo de puta, ¿eh? Yo no sé qué voy a hacer con mi... Con mi... Iba a decir con mi vida, pero con mi escasa vida, ¿eh? Deberíamos mirar ahí a ver si me puedo... ¡Hostia, que no tengo balas! Madre mía, me matan. Me matan. Tengo una venda que me hice hace 15 años, pero no sé dónde... No la tengo ya. Elige las vendas en el inventario rápido y pulsa LT para usarlas. No hace nada. Ah, sí, sí, hace, sí. Se han quedado hoy un poquito pillados los zombis. Vamos a aprovechar para hacernos otras. O otras. Porque menuda paliza me acabo de llevar. Eh... Me curo más. Mira, mira, es que no paran de salir, ¿eh? Aquí vamos... Aquí vamos a tener un problemilla. Bueno, ya tengo la salud aquí bien. Eh... Munición. Tengo bastante munición. Entonces, ¿qué pasa aquí? A ver. Sí, ahora sí. Estaba recargando, probablemente. Vale, ya no lo tenéis tan fácil, ¿verdad? Ahora, tiro se rompe antes. Ya está. Arreglao. Hijo de puta, ¿eh? Pues me han dado ahí... Me han hecho sufrir. Eh... Vale, equipa a zombot con las armas que hayas encontrado. Vale, cuando tenga un zombot lo hago. Porque ahora... Ahora no. Hijo de puta, ¿eh? El tío este se está cachondeando de mí. ¿Hay alguna manera de tumbar a los cabrones, Héctor? Me puedo... Esos zombis son muy grandotes, ¿no? Ah, mira, capturar. Sí que me sale la opción. Casco de hackeo necesario. Pues nada, otro casco de hackeo. Hombre, pero... Mira, a los que están tirados muertos también se... Y le puedo poner... ¿Ya está la montura equipada automáticamente? Pues sí. Mira tú qué maravilla. Joder, pues muy guapo, ¿eh? Ahora sí le vamos a equipar el... En vez del palo le ponemos la pistola. Y... Y todo bien. No sé qué coño habrá pasado. El de antes me lo habrán matado al pobre. Ay, que me lo han matado. Ay, que me lo han matado, Dios mío. Bueno, pues nada, familia. Estas son nuestras primeras impresiones de... Iba a decir How to Survive. Bueno, del Welcome to Paradise. El nuevo juego de estos desarrolladores molones. Y lo probaremos también, seguramente, en cooperativo. Más que probable en directo. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Y ya sabéis, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Besicos y hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.